Durante las presidencias de Mitri Sarmiento, algunos caudillos del interior se rebelaron contra el Estado Nacional. Estos caudillos federales se negaban a obedecer a un poder central, al que acusaban de representar los intereses de Buenos Aires, en perjuicio de las provincias. El Estado Nacional reprimió duramente estos levantamientos con el objetivo de imponer su autoridad sobre las poblaciones del interior. Entre 1862 y 1863, las tropas del caudillo de La Rioja, Vicente, Chacho, Peñalosa, se enfrentaron al Ejército Nacional. Fueron derrotadas y Peñalosa fue asesinado. Entre 1865 y 1870, la Argentina participó de la guerra contra el Paraguay, para la cual reclutó soldados en las provincias del interior. Los gastos de la guerra y la ausencia de muchos hombres reclutados para pelear produjeron mayor pobreza en las provincias del noroeste y de Cuyo. Por ese motivo, el caudillo Felipe Varela inició una rebelión en 1866, pero al año siguiente fue derrotado por el Ejército Nacional. En 1870, el caudillo entrerriano Ricardo López Jordán, asesinó al expresidente Justo José Urquiza y tomó el gobierno de su provincia. El presidente Sarmiento ordenó la represión de este levantamiento y una vez más el ejército impuso la autoridad del gobierno central. La ocupación de extensos territorios por las comunidades indígenas y sus ataques a las propiedades de los blancos constituía un grave problema para el Estado Nacional. Por un lado, impedían que el Estado afirmara su autoridad más allá de la frontera sur. Por otro lado, ocupaban tierras fértiles que podían utilizarse para la producción agropecuaria que demandaban los mercados europeos. Durante la presidencia de Avellaneda, su ministro de guerra, Adolfo Alcina propuso un plan defensivo que consistía en la construcción de fortines y nuevas poblaciones, comunicados entre sí por el telégrafo. Para frenar los malones, ordenó construir una zanja que atravesaba la línea de la frontera. El plan de Alcina no se completó, ya que murió en 1877 y su sucesor en el ministerio, Roca, organizó una campaña militar. Su plan, llamado Campaña del Desierto, tenía como objetivo extender la frontera hasta el Río Negro. Esta campaña se realizó entre 1878 y 1879 y permitió ocupar grandes extensiones de tierra. Durante las acciones militares murieron unos 1.300 indígenas y 14.000 fueron tomados prisioneros. Como consecuencia de esta campaña, el Estado Nacional afirmó su autoridad hacia el sur del territorio. Las tierras quedaron en manos de grandes propietarios, que las destinaron a la producción para el mercado externo. En cambio, las comunidades indígenas debieron someterse al Estado Nacional.